Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Paola Gómez, quien participó con Maca Carriedo, aseguró que su pareja cuenta con todo su apoyo. Yo estoy siempre para ella. Ella es una mujer inteligente. Ella sabe decir las cosas, sabe contestar, ella sabe defenderse. Pero que sepa que el apoyo mío lo tiene siempre, dijo este 14 de diciembre en un encuentro con la prensa. Reportó el periodista Eden Dorantes. Y es que la actriz de teatro musical confesó no ser seguidora de la ex integrante de RBD, pero dijo que conoce su carrera artística. No soy fan de Anaí, pero me impresiona lo que ha hecho en su carrera y haber hecho RBD y lo que logró. Ayer la conocí personalmente. No la conocía, pero me parece que se ve preciosa, que es linda, que ha hecho una carrera padrísima. En fin, no tengo nada malo que decir, al contrario. Respecto al reproche de Anaí a Maca Carriedo, Paola Gómez señaló que no hubo problema, pues fue algo que se solucionó en ese momento. No, para nada. Estamos en un escenario. Y hay que resolver ahí. Entonces sale una frase y hay que resolverla en ese momento. No hubo nada de mala onda ayer, por lo que menos yo no lo sentí. Y mira que estaba ahí en primera fila, sentenció la actriz en la entrevista. Y es que Paola Gómez habló sobre la polémica que envuelve a su pareja, quien hace una década hizo comentarios de manera burlona sobre la anorexia que padeció Anaí en su adolescencia. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal.